¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una edición más de Café Político y a través de Canal 8 de Cable Laguna. Un gusto y un placer contar en este estudio con Raúl Garza del Valle, quien ocupa la coordinación regional del Servicio Nacional de Empleo. Bueno, pues prácticamente con mucha chamba ahora con el subcomité técnico del COVID-19 y bueno, pues funcionarios del gobierno del estado integrados a esta labor, Raúl. Sí, pues muchas gracias por la invitación, Fernando. Y pues aquí sobre todo dar las noticias en relación a los empleos, a lo que la Secretaría del Trabajo de Coahuila pues está haciendo. Los programas que traemos de llevar la bolsa de trabajo de forma virtual y cómo hemos estado trabajando también de la mano con lo que nos han dado instrucciones para apoyar dentro de la pandemia ciertos sectores económicos como fueron los hoteleros, los restauranteros y ciertos grupos que tuvieron un problema por la cuestión de que nos pegó a todos, pues es una cuestión internacional y nacional y regional de que se contrajo la economía y ahora con la cuestión de la nueva normalidad, ya el gobernador ya nos ha mencionado en el convenio que se firmó donde pues ahí vamos a empezar a trabajar de la mano todos, donde el sector económico, tanto la parte que nos corresponde, va a estar reactivándose todo esto poco a poco lo hemos estado viendo con las nuevas inversiones que trajo ya el señor gobernador, como es Alfagoma ¿Qué se dedican ellos básicamente, Raúl, a qué actividad, los Alfagoma? Ellos producen un tipo de... bueno, traen una manguera, un tipo de manguera que es para tractores, para ciertos vehículos, que es de dirección hidráulica entonces ellos cortan aquí y los van, pues la parte operaria se encarga de ensamblarlos y luego ya la venta que es de aquí de la región a nivel nacional, porque hay una planta también, me comentaban, ahora que los visitamos en Brasil entonces, están iniciando operaciones y pues el Servicio Nacional de Empleo que corresponde a la Secretaría del Trabajo Coahuila pues hemos estado en contacto con ellos para ayudarles con lo que es el reclutamiento de operarios ellos van a ir de forma paulativa, van a empezar con un porcentaje de reclutamiento de operarios y luego después van a ir contratando tanto técnicos y profesionistas porque son, en primera instancia, 250 empleos y luego van los indirectos y luego los proveedores todo esto es una cadena, ¿verdad Raúl? Sí, es una cadena que nos conviene a todos los laguneros porque pues es una derrama económica, esta inversión que el gobierno del estado y pues los gobiernos locales ayudan en parte porque pues es una necesidad el que pues haya inversiones de esta naturaleza para que se vean los empleos directos e indirectos que acabo de mencionar y de esta forma, como está arrancando la empresa Alfagoma como ya arrancó también Milwaukee pues también tenemos mucho contacto con ellos, con las bolsas de trabajo ellos nos están alimentando también dentro de las vacantes que vemos aquí en las jornadas laborales virtuales que hemos estado trabajando durante el mes de julio y ahora en el mes de agosto que es la segunda jornada laboral virtual que por instrucciones del secretario Román Alberto Cepeda hemos estado operando de esta manera para proteger también a la gente a los buscados de empleo de la propagación del virus que como pues sabemos es algo delicado hasta que no haya una vacuna pues vamos a poder estar en la normalidad de poder hacer reuniones grandes o jornadas o reclutamientos masivos como los hacíamos antes en las ferias de empleo que es una jornada laboral virtual una jornada laboral virtual consta de 35 empresas para abajo una feria es de 40 empresas para arriba entonces aquí son pocas las empresas pero muy efectivas son vacantes que estamos tocando puertas en las empresas como es Milwaukee también que nos han apoyado Lala que nos está apoyando con ayudantes generales nos pidió 50 uno de los corporativos de NUPLE fueron dos corporativos que nos están solicitando ciertas vacantes también la cámara la Cana Sintra también nos ha estado apoyando con sus vacantes a través de su presidente Carlos Muñoz Baráña Muñoz efectivamente nos ha estado apoyando mucho y también la bolsa de trabajo de Canaco concuerda el presidente de Canaco nos ha estado apoyando mucho también son vacantes que nos van enriqueciendo nos van dando un poquito más de oportunidades tanto operarios, técnicos y profesionistas entendemos que los jóvenes recién egresados pues son los que quieren mejores oportunidades ahorita nos pegó un poco lo de la pandemia lo que fue marzo, abril, mayo, junio, julio pues te puedo mencionar que los números del año pasado a este año 2020 por ejemplo en julio del 2019 traíamos 3.700, 3.900 vacantes y ahorita ha dicho el gobernador en la última reunión que estuvo aquí en el centro de convenciones que se han recuperado 6.000 y fracción vacantes pero todavía falta mucho por hacer ¿verdad Raúl? Sí, aquí se reflejaron esos números regionales se van a ir recuperando paulativamente porque aunque se haya contraído la economía en esos meses el agua sigue su cauce de nuevamente entonces van a tener que volver a recontratar para ciertas líneas de operación ¿Cuántos empleos se perdieron? El mes de mayo fueron como de abril marzo, abril y mayo más o menos alrededor de 6.000 y un piquito de empleos que en los meses que vienen se van a ir recuperando y se están recuperando porque hay unas líneas de producción que se están abriendo y como regresaron los restaurantes y regresaron también algunos sectores pues se van recuperando entonces se reflejan ante el seguro social y eso es lo que me comentas en relación a los empleos que se han recuperado y los que se pueden recuperar pronto se van a ir reflejando poco a poco en las estadísticas trimestrales que nos manda el INEGI o que nos reporta el seguro social Exacto, en las 5 regiones es donde se aboca de alguna manera a la recuperación de empleos como parte de esta reactivación que se está implementando por parte del gobierno de Coahuila efectivamente la cuestión de que por ejemplo las armadoras las maquilas hay unas que regresaron a un porcentaje entendemos que también hay personas con discapacidad personas de la tercera edad algunos todavía no han regresado en algunas empresas pero hay empresas por ejemplo Alfagoma Milwaukee que son inversiones nuevas que están aportando un porcentaje igual otras empresas que nos han pedido personas con discapacidad motriz leve o alguna otra discapacidad también es para darles oportunidad tanto a los de la tercera edad en un porcentaje para el sector vulnerable han regresado algunos ahorita nos han estado nos han estado pidiendo personas con discapacidad motriz leve son pocos estamos esperando que también los auditivos y que algunos otros pues personas con discapacidad puedan ir regresando paulativamente con la nueva normalidad entendemos que ahí nos han hablado a la bolsa de trabajo con la desesperación de conseguir otro trabajo hay gente que tiene trabajo nos han comentado están subempleados y pues quieren otro otro ingreso nos han pedido que que pues les hablemos para poderlos este vincular en cuanto haya mejores oportunidades para poder brincar a otra a otra área con un poquito más de paga eso es lo que hemos visto también hay jóvenes que han ido muchos jóvenes han llevado currículum en la última jornada laboral déjenme les platico que fue el 18 de del mes de agosto el martes pasado tuvimos alrededor de 800 800 participantes en las 403 vacantes que se ofrecieron te puedo mencionar tuvimos desde profesionistas desde un auxiliar noministas nos pidieron muchos contadores noministas como ya están regresando algunas empresas eso si no para lo administrativo lo contable entonces nos piden muchos contadores muchos auditores auxiliares administrativos de recursos humanos hay empresas que piden muchos auxiliares por la misma rotación y movilidad en los departamentos administrativos entonces acá tenemos ese tipo de vacantes también me llama mucho la atención lo que es diseño gráfico diseño gráfico con la pandemia pues se mueve todo por internet las ventas las entrevistas de reclutamiento también por internet en algunas empresas que pues la mayoría ahorita pues es protegerse como nosotros que traemos el cubrebocas y tener todas las medidas sanitarias para no propagar este virus entonces muchas son entrevistas a través de la cuestión del zoom u otra forma que puedan hacer algún ingeniero en diseño o en ese tipo de perfiles o puestos que piden las empresas que me han estado solicitando mucho para poder solicitar su contratación en una de ellas también vemos mucho lo que son ingenieros industriales nos han pedido también mucho lo que es médicos médicos para empresas nos han estado solicitando de hecho ahorita traemos dos dos vacantes que nos están pidiendo para una empresa aquí de la región que te lo voy a hacer llegar para que lo puedas informar aquí a los buscadores de empleo que nos están sintonizando sobre todo también para técnicos nos piden muchos técnicos mecatrónicos con especialidad mecatrónica más pasado a la cuestión operativa con la cuestión de computación todo eso que ya ves que todo lo programan por computadora y hay muchos jóvenes que regresan del TEC Laguna o de la UTT entre otras instituto tecnológico el industrial que está allá por la zona industrial también hay mucho joven que nos envía currículums y otras escuelas más de la universidad de la UTT que también ellos nos han apoyado mucho en estar alimentando nuestras bolsas de trabajo las universidades entendemos que ahorita son pocas las vacantes 403 cuando el año pasado te vuelvo a repetir en julio hasta 1200 1500 traemos 1000 a veces 1200 llegamos a tener 1500 exactamente y fíjate que una cosa hemos estado en contacto también con Omar Morales quien es el coordinador del ICATEC en la comarca lagunera y están llevando a cabo eso me llama mucho la atención lo que son las sesiones virtuales con las empresas o también con gente que busca buscar la capacitación aprender un poco más de lo que ya ya llevan consigo y bueno pues incluso bueno pues se tiene a través del sistema de capacitadores todo este todo este que ustedes también están muy de la mano con Omar Morales como la secretaria de trabajo la que preside el secretario Román Alberto Cepeda estamos muy de la mano tanto el ICATEC que es una dependencia prima hermana de nosotros ellos están ahí en la Juárez y Diagonal nosotros estamos acá en Zaragoza y Matamoros en el centro y pues si hay gente que nos pide por ejemplo una persona de la tercera edad a veces va con nosotros pide que les ayudemos con algo de computación porque a veces hay empresas de Calcenter que nos piden personas de la tercera edad o personas con discapacidad ya sea motriz para o con auditiva para contratarlos pero tienen que tener algo de noción en la computación ya la previa capacitación es importante entonces ya los podemos canalizar con la dependencia prima hermana de nosotros para poder capacitarse en algún área de computación y poder reincorporarse al sector laboral entonces es muy importante todo este tipo de oficios y de puede ser también de panadería de todo lo que te pueda servir con una norma que ellos lo manejan en el NICATEC creo que es interesante que la gente sepa que podemos estar capacitándolos a través de ellos y con nosotros acá en el Servicio Nacional de Empleo pues nuestra tarea es la vinculación laboral nosotros pues no damos trabajo pero si estamos muy de la mano con las empresas y con el público que es el buscador de empleo incluso han venido empresas con nosotros y preguntan ¿cuánto cobra por las vacantes? no es gratuito es el gobierno el gobierno del estado y muchas empresas pues se incluyen con nosotros les ayudamos con la publicidad acercamos al buscador de empleo personas de 18 años hasta 70 años o más adelante que vuelvo a repetir hay oportunidades para personas de la tercera edad y personas con discapacidad pero los jóvenes recién regresados que están buscando una mejor oportunidad y que por instrucciones del secretario es de que estemos consiguiendo vacantes pues de calidad entendemos que la situación es complicada son pocas pero si hay hay chambas y va a haber más chambas conforme se vaya abriendo los espacios y se vaya dando una nueva normalidad bien pues vamos a una pausa comercial ya venimos con Raúl Garza del Valle hablándonos un poquito de lo que es la actividad que se lleva a cabo dentro del Servicio Nacional de Empleo para la Comarca Lagunera muy bien muy bien ¡Gracias!